En esta isla En esta isla no estamos para juegos Ya no soportamos más colas ni atascos Ni que nos engañen con los hospitales del norte y del sur Tampoco que nos nieguen un transporte público eficaz O una buena atención social Pero en mayo puedes conseguir que dejen de ganar los de siempre Porque nosotros no improvisamos con tus problemas Porque nosotros te tomamos en serio Porque Tenerife no es un juego Lope Afonso, candidato al Cabildo de Tenerife Desde luego es un grandísimo reto Es algo que afortunadamente me ha planteado el partido Cuando mis perspectivas iban por otros derroteros Pero que siempre estimula No cabe duda que si Tenerife tiene una institución capaz de transformar para bien La vida de los tinerfeños Esa es el Cabildo Una entidad que tiene una capacidad financiera muy importante Y que tiene también una transversalidad enorme A la hora de poder llegar a prácticamente todos los rincones de la gestión pública De forma directa o de forma indirecta En ese sentido Tener la oportunidad de gestionar los destinos de la isla Pues es un reto muy atractivo Sobre todo cuando hacemos vista atrás De lo que hemos tenido que ver estos cuatro años de mandato Y nos damos cuenta de que sigue guardando unas carencias importantísimas la gestión insular En eso evidentemente vamos a concentrar nuestro mensaje En esta pre-campaña y campaña luego Porque entendemos que los tinerfeños necesitan respuestas Y respuestas importantes A los no menos importantes problemas que se han ido suscitando O al contrario Consolidando en lugar de mitigarse Y para eso el Partido Popular ofrece ya un recetario Conocido como partido previsible Como partido de gestión Y como partido que ya tiene acumulada experiencia de gobierno En muchísimas instituciones También algunas que ya tenían problemas serios previamente Y que gracias a una gestión seria y responsable Como la que demuestra siempre el Partido Popular Ha conseguido progresar Y traducir ese progreso en resultados para los ciudadanos Que es lo que en definitiva Nos debe mover en última instancia Pues sí Toda la oferta programática que vamos a llevar al cabildo insular Parte de dos premisas La primera Gestionar con sentido común Para conseguir lo que tinerfe demanda Que es equilibrio Entre todas sus vertientes Entre todos sus municipios Que los ciudadanos en definitiva Con independencia del municipio en el que vivan Perciban por igual Que están llegando en los servicios con la misma calidad Y la segunda premisa es que Para conseguir esa finalidad previa Pues debemos estar al lado de los ayuntamientos Es la naturaleza del propio cabildo Y quizá se ha ido apartando progresivamente de esa finalidad Y yo creo que recuperar esa esencia municipalista del cabildo Es esencial para conseguir ese objetivo del equilibrio Pues partiendo de estas dos premisas como decía Vamos a intentar llegar a ese equilibrio A través primero De vertebrar bien la isla Para vertebrar bien la isla Tenemos que tener los recursos bien canalizados Y para canalizarlos bien hay que tener las prioridades Por tanto Lejos de seguir improvisando De seguir incorporando Pues cuestiones Al vaivén del calor de la opinión pública En un momento determinado O a la demanda de cualquier colectivo Hay que tener una isla planificada con antelación Para que no suceda La falta de vertebración que tenemos ahora Entre núcleos de población de la isla Por culpa del colapso de las carreteras Que no se queda solamente ahí Sino que está afectando Ya no solamente a la movilidad De los residentes en la isla Está afectando a los residentes trabajadores Que pierden productividad Y que pierden salud en el tránsito Pero también está afectando ya incluso A nuestro principal sector de actividad productiva Al turismo Donde ya Aparte de los residentes Nos encontramos con que los propios turistas Están teniendo serias dificultades Para poder disfrutar Efectivamente De su tiempo de vacaciones en la isla Sea en una vertiente O sea en otra Y ahí efectivamente El problema Se está empezando a incrementar sobremanera Porque si ya Llega a afectar Al negocio que ha permitido Mantener Las condiciones de empleabilidad Con las que hemos llegado a este punto Que todavía son Manifestamente mejorables Y encima Son los que han mantenido Al menos El destino turístico Tenerife Como relevante y pujante Estamos poniendo en riesgo El capital más importante que tenemos Vertebrar las comunicaciones Por tanto por carretera Y con una lógica Con una lógica Que tiene que tener Como premisa también fundamental Un instrumento En este caso Un plan de movilidad Que se ha venido resistiendo Durante muchos años Todos los días de este mandato Hasta este último Donde con ocasión De la aprobación Del presupuesto insular Y a propuesta de nuevo Del partido popular Por fin El capital se ha adoptado De un plan de movilidad Que por cierto Todavía no conocemos Porque nos ha culminado Pero debe ser aquel Que marque esas prioridades En inversiones Esas prioridades En secuencia En el tiempo Donde tienen que ir encaminadas Las inversiones en carreteras Y ojo Aquí no solamente hablamos De las autopistas Que son las que muestran El principal grado de colapso También estamos hablando De carreteras secundarias Y esos enlaces Esos nodos de comunicación De los principales Arteras de población Con el resto del municipio Para poco serviría Una isla bien comunicada Si no es para garantizar Mejores condiciones de vida Para los ciudadanos Para los vecinos de Tenerife Y por tanto También ahí Tiene el cabildo Mucho que decir Tiene que garantizar El impulso De las políticas adecuadas Para que los servicios Que ofrece la isla Lleguen con la misma intensidad Y con la misma percepción De calidad Tenemos un ámbito Francamente descuidado En Canarias Que también se siente Con especial gravedad En Tenerife Que es el ámbito sanitario Ahí tenemos Dos grandes frustraciones En el contexto insular Una se llama De forma equívoca Hospital del Norte Y otra se llama También de forma Todavía injustificada Hospital del Sur Y por eso El compromiso también Del Partido Popular Será dotar A estos hospitales Con todos los recursos Para que sí se puedan Denominar como tal Y con ello evitar Situaciones lamentables Como las que se siguen Produciendo a día de hoy De aquí en la Comarca Norte Donde estamos Que padres De la Isla Baja Se tengan que trasladar Para una atención pediátrica Un fin de semana A la zona metropolitana Que como coincide además También con uno de los Ya consabidos colapsos Imagínense el tiempo Que puede llegar A gastar Para poder llegar A esa atención efectiva O para que las plazas Sociosanitarias Que están previstas Para el centro Del Mojón Estén dotadas cuanto antes Y no tengamos que tener A nuestros mayores En muchos casos Dispersos Por toda la isla Incluso Algunos del sur Muchos Demasiados Están alojados En el hogar Santarita En una institución privada Que gracias a los conciertos También puede salir adelante Pero estamos haciendo Trasladarse A familias enteras Para ver a sus mayores Hacia el norte Desde el mismo sur Por no tener una red Adecuada Por no haber previsto Las plazas en su momento Y en definitiva Para que la percepción De equilibrio Se tenga También tiene que haber Equipamientos Que generen más actividad Y más economía Y con esto También quiero comprometerme A impulsar De forma decidida Esos equipamientos De actividad Aquellos principalmente Que van a mejorar Nuestra infraestructura turística Que tienen que darse Necesariamente Los grandes exponentes Son Infraestructuras portuarias En el sur Se llama Fonsalía Aquí en el norte El puerto deportivo Del puerto de la Cruz Que tienen que ser Realidades En el medio plazo ya Para poder conseguir Generar más actividad Económica Que siga además Creando condiciones De empleabilidad Para muchos Tenerfeños Que a día de hoy Siguen sin encontrar Respuesta A esa demanda De empleo Y que es necesario Para ese objetivo Que es el principio De equilibrar La isla de Tenerife Camas Escáner Cualquier cosa Es susceptible De ser inaugurado Y yo creo que Si no fuera por la gravedad Que tiene el asunto Sería hasta Ciertamente jocoso El tema Pero en el fondo Estamos hablando De prestaciones Que no están recibiendo Bien Las personas Que las demandan Y las personas Que las demandan Son cotizantes En su total mayoría De un sistema público Que se presenta Como universal Y que tiene por tanto Que garantizar Todas esas prestaciones Y garantizarlas De una forma razonable Garantizarlas De una forma razonable Cuando hay Recursos públicos Suficientes Para cubrirlos bien Y esos recursos públicos Suelen que añadirle La gestión adecuada Para que lleguen En el tiempo justo En el tiempo Que se demandan A los usuarios Y esto es lo que ha faltado Hemos perdido Casi cuatro años Donde realmente Hemos tenido que seguir Colapsando La actividad De los centros de referencia En la zona metropolitana Por no tener atendidas Correctamente Esas infraestructuras Del norte y del sur De la isla Efectivamente Me da la impresión De que eso de los trenes Tiene también que ver Con la intención De que el debate Tome unos derroteros Que no conviene a algunos Y no conviene a algunos Probablemente Porque saben Que no han hecho Los deberes a tiempo No lo han hecho Porque en el caso De más De la niña insular La primera infraestructura Que debería haber estado Ya operativa En la isla En materia de carreteras Todavía no sabemos Ni cuándo Vamos a tener La licitación Del tramo Entre el tanque Santiago del Teide Y mucho menos Siquiera Cuando se va a conseguir El cierre efectivo Que sería con el tramo Entre los ralejos E Icon Solamente La promesa De que será en breve En breve han pasado Cuatro años de mandato Cuando además En el seno del cabildo Se acordó al principio Este periodo Que este justamente Sería El principal tema Se requirió El apoyo De todas las instituciones Se dio ese apoyo Se recabaron recursos Incluso del Estado Por anticipado Y finalmente Se han quedado En un cajón Porque desde luego No hemos visto La licitación Se está hablando En estos días pasados Y solo sabemos De nuevos aplazamientos Pero lamentablemente Todavía no sabemos Ni siquiera En qué fecha Podemos ver Cómo se inician Esas obras Si a esto le unimos La inoperatividad De las obras Que se han anunciado En uno de los nodos De comunicación terrestre Más importantes del sur Como es Chafiras La broteanda Con la polémica Que todos vimos Con cierto bochorno De si los escarabajos Estaban antes Después O si realmente Habría que sacarlos Mediante No sé qué procedimiento Yo creo que Al final Con independencia De que eso Sea necesario Tenderlo Que yo no digo Que no Hay que tener Cierta capacidad De previsión Máximo Cuando ya eso Estaba incorporado Al estudio ambiental No que fuera algo Que saliera a última hora Y esa es la tónica Lamentablemente La improvisación Y ahora Las piezas Por concertar anuncios Hasta el punto Que ya De tanto anuncio Estamos empezando A cambiar La perspectiva De las cosas Incluso Me atrevo a decir Que había un presidente Que decía Al principio del mandato Que era el encargado De hacer que las cosas sucedan Y ha acabado el mandato Siendo lamentablemente El presidente Que hace que las cosas Se anuncie Que se anuncie En una, dos, tres Cuatro, cinco No sé cuántas veces ya Eso sí A costa del esfuerzo De todos Y de los recursos Del agrario público Evidentemente Claro Según a quien se pregunta El gobierno Si tiene una respuesta O si tiene otra Se le pregunta A los todavía socios No se sabe muy bien Por qué Bueno Se intuye Pero Formalmente el motivo Este de su aplicación Me refiero Al Partido Socialista Como actual Socio todavía De Coalición Canaria En el Cabildo Al que si le preguntan Por la materia de carreteras Tiene un responsable claro Tiene un responsable claro Que es el presidente Que ha incumplido E incluso han dicho Que le han tomado el pelo De forma literal A los Tenerfeños Claro Pero también si vemos Los antecedentes del socio Con el que Coalición Canaria No gobierna ahora Ya va a completar Un ciclo de ocho años De gobierno en el Cabildo Claro También vemos que El PSOE Tiene unos antecedentes Que no son demasiado Favorables Para sus pretensiones Porque El anterior director Insular de carreteras Del Cabildo Justamente era El Partido Socialista Claro ¿A quién le creemos? ¿Con quién nos quedamos? Al final La única cosa cierta Es que no se han movido Absolutamente nada Y que sí Hay unos Que no se han movido Sus responsabilidades Que insisto Van para ocho años Gobernando el Cabildo Y al final son Coalición Canaria y PSOE Yo creo que al final Ya la gente está cansada De que se tiren la pelota De unos a otros Ha percibido claramente Quien ha tenido recursos Y no ha sabido gestionarlos Es el actual equipo de gobierno Bueno Si los telespectadores Piensan bien La cifra que voy a decir Se van a hacer una idea De hasta dónde llega La capacidad Transformadora Que tiene el Cabildo El presupuesto consolidado Que se ha aprobado Para este año 2019 En el Cabildo Asciende a unos 1.100 millones de euros Mucho dinero ¿De las antiguas pesetas A una burrada? Bueno Imagínense Para que sea una idea Que un ayuntamiento medio Como puede ser el Puerto de la Cruz Tiene este año De presupuesto consolidado 42 millones y medio Aproximadamente Pues Y da para hacer cosas Pues fíjense Lo que puede dar 1.100 millones de euros Bien administrados Evidentemente Bien administrados Conforme a prioridades Conforme a ese interés De generar De equilibrios en la isla Y no De actuar En base a improvisaciones Yo decía Una de mis Últimas Bueno Acciones promocionales De la candidatura Que Tenerife No puede ser un juego Que no puede estar A cargo De las habilidades políticas Del momento Que no puede quedar Para el capricho De quien tiene interés En sacarle el rédito A una obra en concreto De que será algo Consensuado Y que tiene que tener Proyección en el tiempo Aquí sabíamos Que Tenerife Estaba creciendo En población Que Tenerife Tenía perspectivas De seguir atrayendo Más turismo Cosa de la que nos alegramos Y donde el papel Del cabildo En esto También ha sido importante Para bien Aquí quiero ser justo Porque si bien criticamos También hay que reconocer cosas Pero justamente Cuando intentamos Favorecer La consolidación De un número mayor De visitantes Y que sean De mayor poder adquisitivo Nos encontramos Con situaciones Que van En la dirección Totalmente contraria Como estas De la mala planificación En materia de carreteras Y por tanto Ahí es donde queremos Nosotros poner Ese nuevo orden Ese nuevo criterio Que tiene que venir De la mano De un instrumento Que sea el que guíe Que es ese plan de movilidad Que tiene que estar Definido ya Y definido por profesionales Competentes en la materia No por anuncios Electoralistas En materia De licitaciones de obra Indudablemente Tenemos proyectos Vamos a tener Una candidatura Muy atractiva Que se conocerá Además en los próximos días Y con esas Dos premisas también Vamos a intentar Que los tinerfeños Tengan ese proyecto político Esa oferta programática Que han echado falta En estos cuatro años Que además Tiene también Como un elemento central De su actividad La estabilidad institucional Yo le garantizo A todos aquellos Que nos están viendo Que el Partido Popular No va a dar Ningún espectáculo Como los que hemos visto Estos cuatro años Donde la bronca Ha sido continua Donde se han significado Rupturas Donde se ha votado Incluso en sentido contrario En diferentes plenos Y al final Todo para quedarse Todo igual Yo lo he llamado Incluso alguna vez Como el pacto Pimpinela Porque significan En la escena Efectivamente Que hay ruptura Que hay enfrentamiento Pero luego La verdad Vuelven A lo que son Hermanos Compañeros de viaje En este caso Y al final Están anclados Están atornillados Al poder En el Cabildo Por el afán De mantener la silla Y eso al final Creo que ha perjudicado Seriamente A los tinerfeños Por eso decía Que la estabilidad Es también Una marca de la casa Junto a esa buena gestión Que debe hacer Que Tenerife Sea una isla eficaz Que redistribuya Sus prioridades Que las haga priorizar Y que además Y que además También sea capaz De conseguir Que Tenerife En el contexto Regional Sea esa isla Pujante Y pionera Que esté a la vanguardia Y que eso suponga Liderazgo En ese contexto Para que también La inversión privada Que está llamada A generar empleo Sea la que se quede En Tenerife Y no vaya a otras islas Donde hay Más facilidades Y mejor criterio A la hora de gestionar Ha sido coherente Y ha sido coherente Porque cuando ha creído Que ha tenido que apoyar Al gobierno En cuestiones que son De interés Para la isla Lo ha hecho Antes ponía el ejemplo Del pacto por Tenerife Hemos también aprobado Los presupuestos Para este ejercicio Cuando había Serias dudas Incluso De si el propio Socio de gobierno En este caso El PSOE Los quería aprobar Y eso Lo hacemos Porque entendemos La política Con altura de mira No del enfrentamiento Por el enfrentamiento Solo para sacar Algo de rédito político Sino realmente Porque hay vocación De servicio público Detrás Pero por eso Es bueno tener estabilidad Y decía antes Es bueno un gobierno solitario Por supuesto Que es bueno un gobierno solitario Pero también estamos abiertos A ser coherentes A la hora de poder Garantizar la estabilidad Y ahí concurrimos A las elecciones Sin hipotecas Sin directrices superiores Sin pactos en cascada Que puedan condicionar La actividad De otras corporaciones A la propia gobernabilidad Del cabildo Y en eso también Soy muy claro desde ahora Aquí nos van a encontrar Un partido Que actúe en función De lo que pase En el contexto regional O en función De lo que vaya a pasar En los gobiernos De otros municipios Va a tener La posibilidad De llegar a acuerdos Si no somos Los que recibimos La confianza Mabilitaria De los ciudadanos Para estabilizar El gobierno Y no condicionarlo A ninguna otra política Actualmente tenemos Un gobierno compuesto Por 10 consejeros De coalición canarias Y 7 del partido socialista El resto ya Son los grupos De la oposición En este caso Partido Popular Y el grupo de Podemos Y ahora tenemos Una singularidad En estas elecciones La corporación insular Que hasta ahora Estaba compuesta Por 29 consejeros Electos Ahora Al incrementarse La población Formalmente A través del INE A más de 900.000 habitantes Incorpora Dos nuevas actas De consejeros Por tanto En estas elecciones Van a ser 31 los elegibles Y a partir de ahí Para poder gobernar En solitario Harán falta Al menos 16 consejeros Que sustenten La acción De un gobierno Por eso decía Que en esa tesitura Si el partido popular No consigue Esas 16 actas Para gobernar En solitario Estará en disposición De dar estabilidad A un gobierno Que evidentemente A ser posible Debería estar liderado Por el partido popular Pero en todo caso Los ciudadanos Son los que van a decidir Los que se van a pronunciar El próximo 26 de mayo Y aquellos a los que le otorguen El mayor número de votos Pues también podrán estar En disposición De dialogar Nosotros lo vamos a hacer Con total lealtad Pero principalmente Lealtad a la isla Y a los intereses De los tinerfeños Y no a ningún acuerdo Insisto De ningún partido En ningún ámbito Solo por coherencia Y responsabilidad Dadas las desavenencias Registradas En este caso En un eventual gobierno De pacto El partido popular Ya estaría fuera del gobierno Porque eso sí Por dignidad Y por seriedad Para con los tinerfeños Especialmente Para los que han ido a votar Porque evidentemente Un acta de consejero Es una responsabilidad Cuando además Entra en gobierno Esa responsabilidad Se incrementa Y se incrementa En el sentido De que cuando menos Se tiene que compartir La acción de gobierno Del otro partido Y esa coherencia La vamos a mantener Siempre nosotros El día que deje de estar Por el lado Del otro socio Hasta ese momento Habrá gobierno Y evidentemente Seguiremos gobernando A partir de ese punto Con la misma responsabilidad Y la misma altura De mira Con esa responsabilidad Institucional Por encima de todo Pero no necesariamente En un gobierno A nosotros No nos va a poder No nos va a condicionar El hecho de tener Garantizada retribución Al final de mes Nos va a condicionar El interés De los tinerfeños Por encima de cualquier Otra consideración Hay que ser un equilibrio De tres bandas Necesariamente Cada una de las comarcas De la isla Juega un papel importante Y evidentemente Eso tiene que hacer Que ese papel Nos permita Que los ciudadanos Como decía Reciban los mismos servicios Con la misma calidad Que no se tenga sensaciones Como hay en alguna comarca Y especialmente en alguna parte De una de las tres comarcas De abandono y de olvido Por eso también es bueno Que el Cabildo Esté siempre de la mano De los ayuntamientos Que pueda sentarse A planificar con los ayuntamientos Y que no sea solamente Cuando toca formalmente Convocar una reunión Del Consejo Insular De Administración Territorial O cuando toque Hacer algún anuncio Reimbombante Por cierto Muchas veces Anuncios de los que Los ayuntamientos Son partícipes Cuando se enteran Por la prensa Y yo creo que En esto Hay que ser también Serio y responsable A los ayuntamientos Como principales entes Que tienen la interlocución Con los ciudadanos Con los que habitan En su territorio Y que por tanto Son también destinatarios Principales De sus preocupaciones De sus demandas Tiene que tener Esa lealtad recíproca Con el cabildo Y el cabildo Mostrarse a cercanía Necesaria Para entender bien Lo que piden Los ayuntamientos Muchas veces Con buena intención No digo que sea A sabiendas Pero se intentan Hacer determinadas acciones O planificar Algunos proyectos Sin que sean necesariamente Prioridades de ese municipio Por tanto La construcción Del apoyo del cabildo Tiene que ser De arriba hacia abajo Y no al revés De manera que Sea la proposición El punto de partida De la proposición El ayuntamiento Y no al revés Y no el cabildo Es su deber Y es algo que a lo mejor Tiene que haber sucedido Un poco antes Pero Es la obligación Del cabildo Incentivar Aquellos núcleos Donde hay capacidad Para generar actividad Actividad de la que Se favorece luego No solamente ese municipio Sino también El conjunto de la comarca Y es verdad Que en el puerto de la Cruz Por citar El caso que más Me atañe a mí Evidentemente Ha habido implicación Del cabildo Hay inversión Que antes no se daba Y también hay participación Del cabildo En un ente importante Para el proceso De rehabilitación Del puerto Que es el consorcio A partir de ahí Hay cuestiones Que todavía no han sido Atendidas Por diferentes circunstancias Pero insisto Esta es la obligación Del cabildo Y es lo que yo pretendo hacer Por sistema En gotas vertientes De la isla Hay también zonas De la propia Isla de Tenerife Y aquí en esta parte norte Que no han percibido Igual el apoyo del cabildo Y también Por eso Quiero llegar A todos los rincones A la isla baja A la zona de Acentejo Y a todas las comarcas Que puedan quedar Incluso atrapadas En diferentes núcleos Para que sientan Que el cabildo Llega por igual Porque al final Cuando se asientan El tiempo una idea No es casualidad Puede pasar un año Puede pasar incluso Un mandato Pero cuando pasan varios Y muchos vecinos Siguen pensando Que las instituciones No están con ellos Por algo será Porque tienen la oportunidad De tener un proyecto En el que pueden confiar Con total tranquilidad Que es previsible Que no se dedica A la extravagancia Y a los experimentos Que va a destinar Los recursos Con eficacia A las finalidades Que estamos anunciando Es decir A priorizar El equilibrio en la isla El equilibrio Mediante Tres núcleos principales De actividad Primero la que tiene Que derivarse De la comunicación La comunicación por tierra Priorizando El transporte terrestre A lo que tenga Que llegar en el futuro Que puede ser El transporte terrestre Guiado en tren Pero no en la actualidad Ahora tiene que ser La resolución De los problemas De carretera Lo principal Luego a generar Esos equipamientos Que tiene que tener Cada vertiente de la isla Para generar A su vez Más actividad económica Y hacer de por otro actor De la inversión privada Con la finalidad única De generar empleo Y luego que la suma De esos dos factores Sirvan para que los servicios públicos Lleguen con calidad A cada uno de los rincones De la isla Eso es posible Va a llevar tiempo Pero es una finalidad A la que el cabildo De Tenerife No puede renunciar Y para eso Van a tener aquí A un candidato Y a una candidatura completa Que está capacitada Que va a contar con experiencia Con visión municipal además Y que va a conseguir Que esas hasta ahora Prioridades equivocadas Cojan el sentido adecuado Que lleguen con la misma intensidad A todos los rincones de la isla Y que además En definitiva Redunden en esa sensación De bienestar Que merecen los Tenerifeños En esta isla No estamos para juegos Ya no soportamos Más colas ni atascos Ni que nos engañen Con los hospitales Del norte y del sur Tampoco que nos nieguen Un transporte público eficaz O una buena atención social Pero en mayo Puedes conseguir Que dejen de ganar Los de siempre Porque nosotros No improvisamos Con tus problemas Porque nosotros Te tomamos en serio Porque Tenerife No es un juego Lope Afonso Candidato al Cabildo de Tenerife